Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, aquí Diana Mercado saludándolos a todos, muy contenta de poder estar nuevamente aperturando pues lo que es la magia de los libros y bueno en esta ocasión estamos reiniciando en este proyecto con Fundación Manos que sostienen a la tertulia literaria. Entonces, bueno pues bienvenidos a todos, quiero comentarles antes de darles paso a los invitados, a los que siempre están con nosotros en la mesa redonda de la tertulia, quisiera platicarles a las personas que nos están escuchando en lo que se van uniendo, sumando aquí a la transmisión. Que bueno pues, la magia de los libros contra la tertulia literaria, bueno pues es un programa que el propósito es promover la lectura, sensibilizar a las personas, platicando algunos textos que nos parecen interesantes y bueno que hemos tenido como mucha aceptación de todas las personas que participan, participan porque se involucran también en el texto, entonces bueno, es un programa muy rico, muy interactivo y que le gusta a la gente que además hemos estado llegando a muchos lugares. Quiero decirles que en la tertulia literaria en la mesa redonda están Gustavo Galván conmigo, Diana Mercado aquí desde México, está Melissa Fernández desde Argentina que nos acompaña y también José Antonio Palomo desde España. Así es que bueno, vamos a darle la bienvenida porque hace mucho que no nos vemos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Feliz año. Ya antes de que termine enero, bueno, saludarnos porque es la primera vez que nos saludamos, pues aquí en la transmisión y con toda la gente que nos acompaña. ¿Cómo han estado chicos? ¿Me escuchan? Pues nada, muy bien. Yo, si me permitís, aquí ha habido una nevada enorme en España. Lo teníais que haber visto, bueno, algunas fotos envié en la zona norte que normalmente no nieva y hemos estado 10 días con esto nevado que parecía, bueno, la gente con esquíes por la calle, fue algo fuerte. Muy impresionante, ¿no? Ha venido el tiempo todo revuelto en el 2021, sigue, ¿no? Esperaba a la gente que fuera ya un remanso de paz, pero parece que no. Pero también parece que todo el caos de pandemia y demás, también les trajo alegría, ¿no? Sí, eso sí. Ahí veíamos a todos los niños, ¿no? Y todos jugamos un poco con la nieve. Entonces, sí, eso nos dio otro cariño, ¿no? Nos subió un poco el sistema inmunológico, esperamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo están, Gus, Melisa? ¿Qué nos cuentan de este nuevo año? ¿Cómo están? Adelante, Melisa, tú primero. Ah, bueno, gracias. Bien, pensaba que esto, que opuesto, ¿no? O sea, los climas, o sea, acá en Argentina, bueno, al menos en Rosario, hizo un calor, 37 grados, algo que no es muy común. Siempre hace calor, es húmedo, pero bueno, fue como demasiado. Por suerte, bueno, ayer llovió, sí. Estamos como en diferente temporalidad, ¿no? En diferentes puntos. Sí, eso pensaba. ¿Es verano, Melisa, en Argentina? Acá, claro, es verano, sí. Sí, sí. Qué bien, pues disfruta el calorcito mientras José se está congelando a los bajos ceros. Pero curiosamente ahora ya cambió y, bueno, se derritió todo en dos días. Estuvo diez días así y al poco empezó a llover, subió la temperatura, es que son unos cambios muy fuertes, ¿no? También afecta esto. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, acá también, o sea, hubo una tormenta fuerte, o sea, parece que en general la naturaleza también se está manifestando. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias. Yo un poquito con la cosa de que, en relación a lo que comentan José Antonio y Melisa del clima, pues aquí en la Ciudad de México como que tenemos contrastes muy marcados. En un solo día amanecemos con frío y al ratito ya está un sol radiante, o sea, hay demasiado sol. Este, que yo creo que estos contrastes de la temperatura, pues como que no ayudan a la salud. O sea, uno sale a la calle y aparte con tapabocas y yo que choqué y no tengo mi auto y tengo que ir caminando por allá lejos, me asoleo, sudo y regreso aquí a la casa que es un congelador y bueno, y ya la edad no ayuda, entonces. Pero sobreviviendo. Estoy bien, gracias. Qué bien. Pues yo estoy acá en Morelos, en Morelos, México, que dicen que por acá en algunos lugares es la eterna primavera y sí, que sí. Ay, qué lindo. Yo vio un poquito por la noche, pero bueno, al final el clima es muy rico por acá, entonces sí, agradecer las bendiciones de estar en este sitio por ahora. Qué bien. Pues muchísimo gusto, mucho gusto de saludarlos, mucho gusto. Y bueno, pues tenemos preparado para ustedes un poco platicar el viejo y el mar de Ernest Hemingway. Y bueno, pues tenemos, como nos damos a la tarea normalmente de leer el texto y después pues estudiarlo un poquito, ¿no? Revisar un poco como la época y demás del texto para poder platicarlo con ustedes. Pero sobre todo también creo que lo más importante es cómo lo vivimos nosotros que lo estamos platicando, ¿no? Y cuál es la impresión que nos dan estos textos. Porque como en algún momento, no recuerdo exactamente en qué programa, me acuerdo que José decía, ¿no? Creo que con el juego de los avalorios, José, que decías, realmente es un libro muy aburrido cuando empiezas a leerlo, ¿no? Ya después, complejo, cuando también platicamos un poquito con El Mudo Feliz. También es un montón de información que te agobia y Melisa también estaba así como, por favor, no puedo con eso. Renuncio, renuncio a este texto. Entonces, bueno, me parece que en esta ocasión también causa algo de impacto el libro y me encantaría que pudiéramos platicar un poquito, Gustavo. Creo que en esta ocasión a ti te generó algo importante esta lectura. Así que, si quieren, podemos empezar por las impresiones, ¿les parece? Muy bien, claro. Ok. Cuéntanos, si quieres, ya que lo traes a flor de piel. Pues sí, lo que pasa es que, además, yo quisiera hacer de mi comentario algo constructivo, algo positivo. Pero a mí, en realidad, la lectura de este libro me empezó a molestar mucho porque estaba, y asumo la responsabilidad totalmente, estaba leyendo un PDF. Voy a poner, perdón que te interrumpa, empezamos a leer este PDF, que es de los cuatro, ¿no? Después ya José retomó un texto. Entonces, vamos a hablar justamente ahorita de lo que habla, Gus. Tiene que ver con este PDF de Editorial Dante Quincena. Ok, gracias. Que no quiero hacer un señalamiento así, no es una cacería de brujas ni nada, pero yo noté varios errores de acentuación, de puntuación, incluso sin que yo sea experto ni nada, pero me parece que estuvo mal traducido. Entonces, al empezar a leer, iba yo marcando en el PDF todas las faltas de ortografía y de puntuación y haciéndome muchas preguntas, ¿qué quiso decir? Y este tema me distrajo de la narración. Yo sé que el libro de Hemingway, esta novela corta, está multipremiada, multi, bueno, no sé si multipremiada, pero es, o sea, tiene una reflexión. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Finalmente dejé atrás la costumbre por mi labor profesional de estar marcando errores y me dediqué a leer. Finalmente, mi comentario sería para las personas que nos están viendo y nos oyen y todo, que a lo mejor se busque descargar libros, a lo mejor en las versiones gratuitas, pues algo que esté un poquito más cuidado, porque a mí sí realmente me molestó al principio. Ya, después me superé a mí mismo y seguí leyendo. De todas maneras, tengo mis opiniones que ya iremos, ya iré tratando de soltar de acuerdo a cómo vengan los comentarios. Pero sí, o sea, yo pondría el foco en que si vamos cualquiera de nosotros a descargar un libro en una versión gratuita, en un PDF de Internet, pues que a lo mejor tratemos de ver que esté bien en ese sentido, que sea una obra cuidada, porque eso facilita la lectura y la comprensión de lo que a lo mejor el autor, en principio quiso decir, sabemos que en las traducciones hay algo que se pierde, pero hay excelentes traducciones del inglés al español y de otros idiomas, por supuesto, traducciones bien cuidadas. Entonces, bueno, sería ese mi punto inicial. Ya en cuanto a la narrativa, ahorita veremos más cosas, pero sí es una historia que se presta para muchísimas interpretaciones, ya dejando de lado el tema de los errores. El viejo y el mar se presta para muchas interpretaciones, está lleno de metáforas. Adelante, alguien más si quiere comentar. Sí, pues si me permitís, claro, yo empezando a leer este libro, lo que me llegaba era que era un libro de un cierto color gris, ¿no? Aunque el mío no era gris, pero claro, transmite esa... es muy grisáceo. Y claro, bueno, también sirve en ese sentido para anexarse a la reflexión que conlleva el libro, porque el mismo paso del libro, el mismo título, es ya pues de ese estilo gris, ¿no? Nos habla de la vejez. Gris, gris, perdón, pero justo quiero que nos puedas como traducir un poco cómo es tu percepción de que es gris. Como deprimente, ¿no, José? Efectivamente, deprimente, habla de la vejez, del mar, en el mar... Es tanto estar en el mar que es en un territorio no delimitado, con lo cual está perdido en el mar. Es decir, que perdemos la percepción espacial y nos sumergimos en un tiempo lento en el que uno solamente puede observar, ¿no? Desde el punto de vista del espectador, incluso desde el punto de vista del mismo protagonista, bueno, él hace cosas, obviamente, ¿no? Porque está realizando, pero tiene mucho tiempo para hacer un tipo de reflexión un tanto existencialista. Aparece, claro, pensando en su vejez, pensando en el mar, todo esto aparece merced a cuestiones que son casi de su cotidianidad como pescador, aunque algunas de ellas son de cierta importancia, pero, o bueno, que son singulares por cuestiones que luego veremos, iremos explicando. Pero sí, nos pone en tela de juicio y nos pone sobre el tablero estos temas como son el olvido, el fracaso, el desapego, cuestiones que son difíciles de mirar, ¿no? Este podría ser otro de esos libros que yo comentaba que no es para pasarse una fiesta, ¿no? Es este libro de la historia interminable que yo leí el primero, ¿no? Cuando pasaba de niño a adolescente y me animó a seguir leyendo y a... No, es un libro que es, de cierta manera, gris. Ahora bien, este libro lo han leído muchísimas personas en el mundo, ¿no? Y multipremiado, como decía Gustavo, es decir que yo animaría a las personas a leerlo. Pero bien sabiendo que es para un periodo de reflexión y enfocándolo desde una época de la vida que, bueno, no por estar ya de pleno en la vejez, pero uno ve que su enfoque es distinto. Cuando todo es enfoque, cuando ya hay menos enfoque y hay más realidad atrás. No sé si me explico. Uno ya tiene menos proyección y tiene más en la parte de atrás. Más experiencia. Sí, más experiencia gris, entre otras cosas, ¿no? Porque si la experiencia fuese toda de colores, pues sería distinto, ¿no? Ok. Nelly, ¿cómo te pareció a ti el texto? A mí me transmitió como varias sensaciones. Un poco, bueno, esto estaba presente, que me despertó cierta sensibilidad de que él estaba grande, como que en todo momento yo pensaba que le iba a pasar algo. Pero bueno, particularmente que sea en el mar, a mí me apasiona el mar, entonces como que de algún modo, bueno, mi experiencia fue a través del audiolibro, así que también era como sumergirme a través de la voz de un hombre que iba relatándolo, era como una especie de cine para escuchar, nada más. Porque me iba imaginando toda la situación y un poco esto, o sea, sumergirme en el mundo marítimo, o sea, contando detalles en relación al mar, o sea, me gustó eso, o sea, cómo hacía este paralelismo, cómo él se sentía hermano de los peces, de las aves, este diálogo con la naturaleza, que si bien, bueno, era un poco como la película del náufrago, porque él, o sea, esto también planteaba José, que es un poco existencialista, de algún modo, pero bueno, también esto de tomar distancia de lo cotidiano, cómo él lo hacía replantearse muchas cosas, en torno a la vejez, en torno a la compañía, en torno a su estructura, que también creo que eso era por ahí lo que más me llamaba la atención, o sea, esto de que él por cierta edad se consideraba que a lo mejor ya sabía ciertas cosas, pero bueno, cómo se planteaba esto de la compañía, o sea, en todo momento él como convocaba esto de que si estuviera acá ese muchacho, como esto de compartir con un otro, en definitiva eso es todo en la vida. Sí, porque al final se vive la experiencia él solo, ¿no? Y tiene como estos diálogos internos todo el tiempo, pero es curioso porque cuando ve a la compañía, ve a los, justo como tú dices, ¿no? A la naturaleza, a las aves, al pez, a los tiburones, que son los que están siendo la compañía, pero a quien añora es al muchacho que le ayuda, ¿no? El aprendiz que normalmente está ahí, y eso es curioso porque no añora a otra compañía, incluso en algún momento viene su propia familia, su hija, decirle que ya se vaya de esa choza donde vive, ¿no? Que cambie de vida y él no quiere hacerlo. Entonces, lo que añora es justamente la compañía del niño, del aprendiz. Es algo como curioso, ¿no? Como la experiencia de un jovencito con la experiencia adulta, un poco lo que dice José, ¿no? Como ya de toda esta experiencia. Termina, termina la idea, Mary. Sí, que un poco creo que se veía él en este chico, y el chico también un poco como, también a pesar de todo lo que le dijeran, seguía ahí acompañándolos, había como un cariño y una complicidad, súper linda ahí, me pareció. O sea, que más allá de las diferencias de edad, o sea, ahí no había diferencia de edad. Eso también es sumamente interesante. Ok, me pareció interesante ahorita para irlo platicando. Gus, ¿qué quieres comentar? Gracias, sí, justamente algo de lo que acaba de decir Melisa, a mí me parece, a lo mejor me estoy volando la barda, como decimos en México, pero me parece que podríamos estar viendo en Manolín, el muchacho, la versión joven del viejo. Y eso me lleva a pensar que es como una cuestión, como un periplo o una cosa cíclica. Estamos viendo a dos personajes que son uno solo, es una sola persona, es un individuo en versión joven y en versión viejito. Son exactamente iguales. Bueno, esto a mí lo fui concluyendo al final, me pareció que es el mismo individuo, como que lo estamos viendo en dos. Me puedo imaginar perfectamente al viejo, a Santiago, y no digo el viejo de manera peyorativa, sino porque así se llama el viejo, siendo como Manolín, hace muchísimos años, hace muchísimas décadas, cuando él se estaba aproximando a aprender el tema de la pesca y que a lo mejor tuvo un maestro, y parece una cosa cíclica. Por eso a mí este libro me da la impresión de que puede prestarse a una serie de interpretaciones que podrían rayar en lo descabellado, pero me parece que es la misma persona. El viejo y el joven. Interesante. Vamos a ir entrando un poquito más al texto, pero antes me gustaría leer unos saluditos que tenemos por aquí, si me permite, antes de seguir. Tenemos a Isaac Villa. Muy buenos días a todos. Gracias, Isaac. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias, gracias. Ah, Citlali. Hola, Citlali. Muchas gracias también por estar acá escuchando el viejo y el mar. A ver qué reflexiones también y ustedes también platíquenos, ¿no? Un poquito qué les parece como los comentarios que estamos teniendo. Muy García. Hola, hola, Muy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Jackie Ayala. Buenas, nos dice. Gracias, Jackie. Buenas, buenas. Gracias. Buenas por acá. Gracias. Tenemos a Rosa María García Zapata también, como siempre acá, muy pendiente de los programas. Muchas felicidades, Diana, por el programa. Muy interesante. Le mando un saludo afectuoso a Gustavo Galván. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Josie. Bueno, pues seguimos entonces. Vamos a seguir platicando con respecto a esto, porque tenemos ahora un poquito, el tiempo lo tenemos un poco restringido. No, vamos a terminar por ahí más o menos entre, pues en una hora tantito menos que tenemos, un poquito menos, pero bueno, vamos a ir aprovechando el tiempo. Ahorita que empecemos con las reflexiones y esto de las interpretaciones, Gus, que nos estabas comentando y estos valores también me parecen importantes, José, de lo que hablabas. Me gustaría nada más como platicar un poquito el tema de Hemingway como tal, ¿no? Como este personaje que él en su vida, de forma muy general, para irlo empatando un poco con la lectura. Me parece muy significativo el hecho de que cuando él es muy joven y termina, es estadounidense y termina high school, la secundaria, digamos, él empieza a trabajar y empieza a escribir para artículos, para un periódico y entonces él se convierte en periodista. Entonces él empieza escribiendo muy jovencito y después se va, lo llaman para, en este tema de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, le toca ir a cargo de Italia, hacerse cargo de como rescatista, de ambulancia para todos estos militares enfermos y demás. Entonces, bueno, él desde muy joven empieza a tener como este tipo de experiencias de vida, de muerte, de accidente, de toparse con la muerte en todo momento. Y con muchas historias de amor a través de su tiempo, ¿no? Incluso también fue corresponsal en la Guerra Civil Española y estuvo también en otra guerra, pues en una batalla ahí greco-turca. O sea, su trabajo como periodista fue como muy intenso, ¿no? Y ahí, bueno, conoce una serie de personalidades en donde, bueno, es esta época porque él nace en 1899. Estamos hablando que nace y vive todo el periodo del siglo XX con el tema literario del modernismo, ¿no? Y recordemos un poco que en esta época pues estaban las vanguardias, que es cuando vienen a romper como todo lo clásico, como toda esta herencia victoriana, anglosajona en el tema de la literatura. Y recordemos cuando estuvimos en la última tertulia literaria, hablamos de surrealismo con remedios varo. Si lo recuerdan que estuvo muy interesante también ese texto, complejo, pero interesante porque es surrealismo, es parte de las vanguardias. Entonces es una manera de escribir compleja, ¿no? Y recordemos que en esta época también está como todo este el tema del origen de las especies, de Darwin, está todo el tema freudiano, en donde se utiliza mucho esta parte de narrativa con un diálogo interior. Y me parece que esto está muy reflejado, ¿no? Seguramente en todas sus obras está reflejado esto, porque además de niño, el padre médico, y tiene una madre artista, música, o músico, el padre le enseña a cazar, el padre le enseña a pescar. O sea, es un hombre como lleno de aventuras, va en dos ocasiones en su vida a África. O sea, es un hombre como muy intenso, con mucha experiencia, justamente lo que ustedes están comentando, ¿no? O sea, se escucha que el viejo y el mar es un hombre que tiene ya como un bagaje de experiencia, y que además fue un hombre atlético, deportista, de joven, que también lo refleja mucho en el viejo, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Cuando esta parte de fuerza, esta parte de los yankees, de los beisbolistas, en sus historias, tiene mucho que ver con su personalidad. Entonces, me parece que a partir de ahí sí fue un hombre como muy intenso, que vivió también en la Florida mucho tiempo, vivió en La Habana, porque se desarrolla al final en Cuba, el viejo y el mar, ¿no? Que es como de los últimos lugares donde él vive, antes de regresar a Estados Unidos, después de unos cuatro matrimonios, tres, cuatro, no sé cuántos, pero ya muy enfermo, y con una vida, pues esto es de vanguardia, de estos artistas, ¿no? Que beben mucho alcohol y que, bueno, en toda esta época de principios del siglo XX, a principios del siglo XX, donde está el existencialismo también. Por eso es que también a ustedes les llama la atención esta parte existencialista, ¿no? Porque todo tiene que ver con este contexto histórico. Entonces, sí me parece que es muy interesante que seguramente todos sus textos tienen impactadas sus experiencias, ¿no? De algunas batallas, de guerra y de algunas otras aventuras. Incluso estuvo muy enfermo por dos avionazos. Pues imagínense todo lo que no hacía este personaje, ¿no? Hasta que finalmente, por enfermedad y demás, se suicida con su escopeta favorita, porque pues le encantaba la casa. Entonces, creo que el contexto del viejo y el mar, en esta parte tan detallada de la pesca, habla completamente de él. ¿No? Sí. No sé si estén de acuerdo. Sí. Pues si me permitís. Claro, sí, habla de él. Y además, bueno, volviendo también a una de sus obras, de una de las obras que él tiene, que sería Por quién doblan las campanas, porque él tiene una gran importancia en España. Él es, antes comentábamos, muy reconocido porque fue el que puso muy de moda a los San Fermines, esta fiesta de correr los toros, supongo que allí será famosa, en muchos países de América, pero que él fue el primero que lo empezó a sacar de allá, porque hace, antes de eso, pues debía ser una fiesta popular, de cierta importancia, pero muy local. Y él le dio una importancia mundial, anduvo bastante por España. Esta obra de Por quién doblan las campanas, también es, tiene este mismo aire. Una persona que, bueno, no voy a hacer un spoiler de cómo acaba el libro, pero sí, también tiene ese aire, ese aire de una causa que al final fue una causa perdida, pero en la que él estaba embajado. Y bueno, pues todo tiene este perfume de desapego, de fracaso, de la volubilidad de la vida, de cuestiones que pueden ser y que no pueden ser, del sacrificio, pero visto desde un punto de vista como muy poco fértil, como que al final es, como que queda en nada. Sí, normalmente él, y además, una cosa que quería comentar era esto, el viaje vital está expresado, a mi entender, de dos maneras, por lo menos, que sería, la que decía Gustavo, del niño y el viejo, el trato que tienen entre ellos, y luego también, el viaje vital es, bueno, pues el viaje que él hace en la barca, en un momento dado, porque, como decía, se difuminan los límites espaciales, para quedar solamente un tiempo, que está él solo, él solo, y ahí vive una serie de aventuras, que son muy nombradas para él, pero al final, no son, son todo volubilidad, ¿no? Es la mayor de las luchas, el mayor de los triunfos, el mayor de los fracasos, y las personas, al final, lo único que ven es un resto, ¿no? Pero él, su, bueno, pues, creo que él nos estaba hablando de las vivencias internas, de un ser humano, que puede pasar por todo eso, y también ver, ver eso, ¿no? La seguridad de la vida, y luego, además, esta cuestión de cuando llega, al final, pues, dejar poca cosa, ¿no? Porque él llega con poca cosa, pero sí, sí que llama la atención, ¿no? No es que haya dejado nada así importante, al final no llega con el éxito, pero a los demás le llama la atención de alguna manera, ¿no? Y su personalidad, igual, en esta otra obra que decía, pues, está muy impresa, ¿no? Que tiene el mismo aire, además, como comentaba, ¿no? A ver, ¿ustedes qué opinan, Gus y Melissa, de esto que dice José? De que, de que hay como esta, hay victoria, o sea, para poner un poquito al auditorio en contexto, esto, ¿no? Él sale a pescar, y, y bueno, el objetivo es el pez grande, más grande de todos los grandes, ¿no? Que él en algún momento de su vida lo había hecho, y no es fácil poder pescar esto, ¿no? Y cada vez el hombre ya grande pesca menos. Entonces, el foco es como, como el buscar este pez enorme, que al final, pareciera que es todo un reto, lo encuentra, este, todas las vicisitudes, todo el diálogo que tiene con, con los animales, con este propio pez, todo lo que viene, la batalla con figurones y demás. Al final, de fracasos, como dice José, ¿ustedes consideran realmente que hubo un fracaso? En el tema de, de, de la pesca. Ajá, sí, Gus. Bueno, adelante Melisa, primero tú, por favor. Ah, como quieras. No, no, está bien. No, por favor. Bueno, bueno, gracias. Yo creo que justamente, así como decía Gus, da para muchas interpretaciones, y es según, desde la percepción, que se tenga en la vida. Justamente yo, pensaba en eso, estaba mucho el foco puesto en esto de la mirada del otro. O sea, yo lo pensaba, no sé, hoy en día. ¿Cuántas veces por ahí las redes sociales vienen a hacer un poco eso? Esto de poner el énfasis en la mirada del otro. Porque si, si nos centramos en él, digamos, en la experiencia que él tuvo, en todo el viaje fue como, o sea, incluso, todo su viaje, básicamente es todo el libro. Entonces, es muy rico en todo lo que él, se le va pasando, en todo lo que él va procesando, en todos los pensamientos, desde lo literario, a mí me parece eso, que está buenísimo, cómo se expresan estos pensamientos que se llegan a tener de todo, y más en un contexto así, en donde él estaba como aislado, solo, un poco, creo que, volviendo a la situación también actual, en esto de tener que estar como en una situación límite, también, pero, bueno, yo considero que justamente eso, o sea, para mí éxito ya es esto de lo que él logró. Después, si el otro vio o no vio, bueno, sí, eso es yo, obviamente, a lo mejor hubiera gratificado por la mirada que tenía el pueblo hacia él, pero, en definitiva, creo que fue, justamente, el viaje y la aventura de todo lo que él atravesó, y una prueba a sí mismo. Pero claro, sí. Me gusta mucho esta reflexión que haces, en donde actualizas lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, como en esta parte de aislamiento, esta parte de, 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 del límite, completamente, y de, de tener tantas reflexiones internas con respecto a lo que nos está sucediendo, ¿no? Y también quisiera retomar, antes de, de que continúe, Gustavo, lo que dijo, este, José, que me pareció muy interesante, cuando él está en el mar, y de repente él ya no sabe ni siquiera dónde está, ¿no? No tiene ni siquiera un foco, porque todo es plano. Y es cuando pregunta, ¿no? Pregunta a Dios así, por favor, dime dónde estoy, qué hago, hacia dónde voy, ¿no? Claro. Claro, pero que creo que, sí, ay, perdón. Sí, dime, dice así. Yo creo que muchas, o sea, nosotros en el contexto de aislamiento, cuando estábamos más aislados, vio la pandemia, también, uno no sabía qué día era, ni qué hora, llegó un momento en que, bueno, o sea, uno estaba totalmente desorientado, no estábamos en el medio del mar, estábamos en nuestra casa, con todos los recursos, pero esto de no saber, como de adelantarnos también a algo que va a pasar, y esto de estar como en este momento, también, o sea, él, creo que al principio y después como que la cabeza ya le empezó a jugar como más allá, por esto de estar adelantándose también, a lo que iba a ser, ya estaba contabilizando un montón de cosas que, y no tenía un punto de partida, ¿no? Me parece que también es algo que nos sucede hoy, porque de repente es como que la vida no tiene sentido, ¿no? Tú dices, no estamos en medio del mar, pero estás en tu casa, estás en tu habitación, y entonces como que puedes perder el sentido de lo que viene adelante, ¿no? Ni siquiera por dónde ir, hacia dónde ir, cómo está, e incluso, no sé si les suceda, pero si viven solos, bueno, en nuestro caso los cuatro vivimos solos, y allá afuera los que viven solos, no sé si les suceda, pero pues de repente hablas, si tienes animales, pues con tus animales, y si no tienes animales, yo llego y digo, hola casa, hola flor, hola, o sea, es como, realmente, me parece que hacemos un poco lo mismo que hace el viejo, ¿no? En el mar. Sí, tal cual. Perdón, Gus. No, no, te disculpes. Pues, bueno, yo cada vez que me reúno con ustedes, me doy cuenta que ustedes, mis contertulios, son personas alumbradísimas, son muy inteligentes, porque justamente, yo estoy totalmente de acuerdo con José Antonio, a mil sabor que me deja, es de derrota, es más, desde el principio, se percibe, una derrota, una desolación, una predestinación, me parece, muy bien lo que dice José Antonio, de que se pierden los límites, creo que el viejo no los perdió, creo que él siempre supo dónde andaba, porque hace referencias de las estrellas, o sabe que a lo mejor no está viendo la línea de las luces de la isla, entonces sabe que, y el viento lo está llevando para no ser, él sabía, pero quien no sabe, es uno que está leyendo, uno sí se pierde en esa, en esa cosa ilimitada, en ese espacio, que quién sabe qué onda, arriba es azul y abajo es azul, y el mar, fíjate, podría uno pensar, a lo mejor hubiera sido, no sé, catastrófico, que además hubiera caído una tormenta, el mar siempre estuvo en calma, había una brisa, y por otro lado, lo que dice Melisa, pues también, o sea, lo percibí yo ya, en una de esas también casi al final, dije, bueno, parece que yo voy a escribir mi libro, que se llame, el viejo y el bar, o sea, yo estoy solo aquí en la casa, estoy como el viejo, a la deriva, por la pandemia, este, no sé cuáles son los tiburones, este, con las piezas de pan, saludo al, al, al bolillo, le digo, buenos días bolillo, uno, uno empieza a darle, este, peculiaridades, como de, de personalidad humana, a las cosas, ¿no? ¿Cómo quiero a mi botella de agua? Me estoy enamorando de mi agua, y siento que, que me platican los muebles y todo, o sea, sí se vuelve uno un poco loco, finalmente, algo de lo que a mí me, me llamó la atención, es que parece ser un viejo muy experimentado, pero resulta que en esta aventura, en esta vivencia final, digamos, se fue, sin varias cosas que le hubieran servido, por ejemplo, hay una parte donde, él tiene que estar comiendo pescado crudo, y a lo mejor dice, chin, si hubiera traído sal, o limón, pues a lo mejor hubiera podido, coser algo de estos pedazos, o si me hubiera traído, no sé qué cosa, para sacarle filo, y yo pensé, por más que uno sea un viejo experimentado, siempre te hacen falta cosas, siempre descubres que te hace falta algo, para, luchar, o medio luchar, veo que el viejo sostiene una lucha contra, los tiburones que se están comiendo su, su, presa, que nunca calculó el tamaño, pues parece que el pescado que pescó, era mucho más grande que su, que su lancha, que su barquichuela, no sé cómo sería, de tal modo que ni siquiera la puede trepar al, al barquito, la tiene que venir arrastrando, y uno sabe, pues el pescado está lastimado, va a dejar un rastro de sangre, pues van a venir los depredadores, depredadores que a lo mejor todos tenemos en la vida, y yo decía, cuántas veces nos hemos lanzado a la vida, supuestamente con experiencia, y nos damos cuenta, me falto esto, y no traje aquello, y no pensé en esto, entonces, por eso a mí me, me llama la atención, que esto está lleno como de metáforas, de una serie de interpretaciones, finalmente, a mí sí me dejó, una sensación de, de despojo, de tristeza, de fracaso, pero, al final, pues él, él duerme con leones marinos, que era una de las cosas que, le hacía sentir feliz, entonces, la experiencia debe haber sido, tremenda, pero en la lectura, a mí se me dejó, tristón, o sea, sí me dejó así como, yo quisiera nada más comentar, que este, ahorita que dices eso, de decir, que siempre como que nos hace falta algo, pero creo que en el caso del viejo, como queda adelante, ¿no? O sea, hubiera sido bueno que estuviera aquí el muchacho, hubiera sido bueno que el muchacho trajera sal, pero de cualquier manera, es lo que voy a comer, porque además en esta, en esta, falta de, de temporalidad, yo me perdí en algún momento, la verdad no retomé nuevamente, las páginas anteriores, pero no supe si fueron dos noches, o tres noches, las que estuvo en el, en el altamar. No, parece que fueron, como dos noches, me parece, muchas veces que dos. Más. La pasé por alto, ya está. Sí, fue también, yo también. Fueron cinco. Sí. Ah, bueno, me quedé como corta, entonces, dices, bueno, realmente, se está comiendo estos, estos pescados, esto que pescó los pequeños, mientras, mientras trae al gigante bajo de la barca, ¿no? Y mientras está esperando, ¿cuál es el momento? Y como, como me parece que también él con mucha interés, como muy aceptando, esto que pudo tener, que le faltó, pero sin embargo no lo tiene, y lo que tiene es lo que tiene, ¿no? Incluso las manos, este, porque además, la maneja un lenguaje, esta narrativa, como decía Ani, Melisha, también comentaba, también me parece maravilloso, ¿no? Cómo puede detallar, punto a punto, cómo están sus manos, cómo es que le da el calambre, cómo es que, la cuerda para pescar, todo lo hace como con, de verdad, tanta experiencia, ¿no? Me gusta, me gusta mucho esa parte. Antes de que continuemos, hay unos, unos saluditos, nada más rápido. Patricia Benavente, saludos para todos desde España, Patricia, muchas gracias por vernos, gracias por compartir vuestras reflexiones, son muy enriquecedoras, y muchas gracias, pues aquí tratando de, de reflexionar un poco. Rox, ¿cómo estás? Roxana, qué gusto verte, qué bueno que vienes a, a la tertulia literaria, nos dice, hola chicos, les deseo muchos éxitos, me encantó esa reflexión, también vino sola, y hablo sola con las plantas, vivo sola, sí, sí, así, así nos toca a todos, ¿no? Sí parecemos, este, como, ¿qué pasó Lucas, ¿no? Por el programa aquí del Chavo del Noche. Este, gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues continuemos, continuemos para, para aprovechar el tiempo, ¿qué más quieren comentar? ¿Qué más quieren comentar? Yo volviendo a eso que decían, este comentario nada más, que, esto de, esta sensación de que siempre, falta algo, que más allá de la experiencia, y que, también digo, esto de que, toda la vida, aprendemos, hasta que nos vamos de este plano, o sea, hasta el último minuto, el tema es eso, o sea, cómo, cómo hacer que esa experiencia, o sea, porque más allá de que, bueno, el premio para él era, llevarlo y mostrarlo, en cómo hacer de cada experiencia, bueno, eso, disfrutar de ese, del momento, más que de, esto como decía antes, de vivir más allá, porque creo que él era tanto lo que pensaba, que, bueno, sí, había momentos en donde se conectaba, y, bueno, y hacía como esto de, de conectarse, de hablar, de hacerse en su momento como más llevadero, más ameno, pero, creo que eso, o sea, que toda la vida, realmente, vamos a estar aprendiendo, y vamos a sentir que algo nos falta, porque es el deseo que nos mantiene vivos. Sí, José. También desarrollando un poco la idea que habéis, habéis movido los dos, tanto Gustavo como Melisa, que me parece muy interesante, pues, también, abundar en esto, y, claro, el conocimiento, y que él era muy experto, era, un experto pescador, y, sí, pero, claro, también él repite, que se ha metido muy lejos, claro, porque cuanto más uno conoce, más desconoce más allá, sabe que hay límites mayores, y se mete más, más hacia adentro, y esa misma cuestión, por la que no pudo salir, del todo victorioso, pues, al final, también le sirvió para vivir, su mayor aventura, es decir, el meterse más allá, le sirvió para, para un, quizá para un enriquecimiento, visto desde el punto de vista del lector, pero, a él no sé si le quedaron muchas ganas, porque, acabó tremendamente cansado, como agotado, que esta es la, la parte gris de, de esta parte, claro, cuanto más uno conoce, más allá en el mar se va, y luego le hacen falta cosas también, que tiene que aprender, que no es una, como una ley de vida, aquí nos vemos siempre, en estas leyes de vida, en ese viaje vital, yo lo voy viendo así, en la lucha, el agonismo, continuamente, desde el primer momento, hasta el último, el hombre está en una, en una fase, entre la resignación, y la lucha continua, incluso, llegando a la muerte, o viéndose cercano a la muerte, él continúa luchando, y ya lo hace más, por una lírica, que por otra cosa, y, y por cumplir su, su sueño, ¿no? Es, es muy curiosa esta parte, ¿no? Porque nos puede hacer ver, en nosotros mismos, cómo sentimos este, esto que al final, todos tenemos que cruzar, esa espesatela, ¿no? que es la muerte, y, y que es parte esencial, de cada ser humano. ¿Quieres comentar algo? Sí, gracias, es que, precisamente, hay una parte, donde, menciona, que es el día, ochenta y cinco, de pronto pensé, pues a lo mejor es el año, ochenta y cinco, ¿no? Porque el tipo, como dice José Antonio, sale, a lo mejor con lo elemental, pero sale sin nada, se va más allá, y regresa sin nada, y además, creo que, algo de lo que le decían a Manolin, de que ya no estuviera con el viejo, es que, pues no pescaba nada, y ahí está su, su, su veredicto, no pescó nada, o sea, sí pescó, pero se lo comieron los tiburones, entonces, este, sí me parece, que, tienes toda la razón José Antonio, o sea, el tipo, a lo mejor, vivió su mejor aventura, resistiendo siempre, este, tratando de luchar, por luchar, a veces parecía que, me acordaba que de repente, hay gente que dice, pues hay luchas que no se pueden, luchar, ¿no? Este, pues él estaba, aporreando a los tiburones, ya a palos, así como, como, como beisbolista, que tanto le gustaba el beisbol, dándoles de, palazos a los tiburones, defendiendo lo indefendible, pero esa es su naturaleza, esa es otra de las vertientes, ¿no? Cada elemento, es fiel a su naturaleza, los tiburones, el viejo, el mar, este, las aves, este, Manolin, todos son fieles a su naturaleza, y eso es muy interesante, a mí me gustaría como retomar esta parte de que él sale sin nada y llega sin nada, de hecho es que él vive sin nada, o sea, él duerme con periódicos, ¿no? Y no come, si acaso le llevan de comer, o él dice que tiene comida, pero tampoco a ciencia cierta parece que tiene comida, el muchacho, el niño, es el que le trae el café, ¿no? en una lata, incluso se lo lleva, porque él vive con un periódico que también al parecer, cuando lee toda esa parte de, del béisbol que tanto le gusta, porque al parecer me parece, no sé, entendí algo así como que este béisbolista famoso fue hijo de un pescador, ¿no? Creo que tiene una reflexión directa que era un pescador cubano, ¿no? Sí. Aquí menciona a Jody Maggio, un béisbolista. Sí, Jody Maggio, que además, sí, que además fue el primer, me parece que era el primero, bueno, no sé si era el primero, el segundo marido de, de esta famosa actriz, bueno, actriz, Marilyn Monroe. ¡Oh! El marido de Marilyn Monroe, por eso era, era un béisbolista muy famoso, pero aparte era muy famoso por esto, también por su pareja. Ok, ya. Entonces, bueno, todos eran como fans, fans de eso, ¿no? Y el viejo sabía como toda la historia, y al muchacho le encantaba, al niño le gustaba a Manolín, que le contara todas estas historias del béisbol, ¿no? Sí. Pero incluso Manolín duda esa parte, ¿no? De que realmente él llega a leer el periódico, y que si fuera un periódico actual, también eso está en tela de juicio, ¿no? Que él vive como, sin nada, como en este desapego que decía José Antonio, ¿no? Completamente. Y en este desinterés va a hacer esta aventura, a buscar como, pues, su último chance de poder pescar este, este pez gigante, que al parecer antes lo hacía, ¿no? Y a través de los años ya no lo hacía. A mí lo que me parece esta parte que dices, bueno, a lo mejor sí es como, sí es un poco, no me pareció lenta, sí me pareció un poco oscura, porque él lucha mucho. Cuando realmente ya llega y trae, él está orgulloso de que realmente cayó el pez gigante. El punto es cuándo va a poder tenerlo en sus manos, cuándo lo va a poder subir a la barca, ¿no? Y poder llevarlo y decir este es el logro. Que al final, bueno, no lo logra, porque se lo comen los tiburones, pero realmente yo sufrí esa lucha con los tiburones, junto con él, ¿no? Y me parece que esa parte, porque la leí, pero esa parte también, porque estuve escuchando el audiolibro, como tú dices, Melissa, me gustó mucho, porque realmente habla así, este señor ya viejo, con su voz, es como, ¿no? Sí. Y parece que estás escuchando al viejo, me gustó mucho, y justo en la lucha con los tiburones, es cuando lo sufro tanto con él, ¿no? Esta parte, y además como lo narra como tan detalladamente. El punto es que al final, como dice, bueno, él regresa, y regresa sumamente cansado, ¿no? A llegar a su choza, a descansar, pero no sé qué tanto fue fracaso, porque al final los pescadores, la comunidad de pescadores, ven el esqueleto del pez, no tiene carne, pero el esqueleto, y ven entonces el tamaño del pez, que él logró llevar, ¿no? al embarcadero. ¿Qué pasa, Gusto? Sí, justamente, o sea, esa parece la evidencia de que sí lo logró, de que alguien le apañó la comida, pues sí, pero fíjense, y yo les quería preguntar, y por favor aclárenme, yo tengo una duda muy fuerte, creo que es de las partes finales, donde alguien dice, una señora dice, viendo el esqueleto, de lo que pescó, ¿qué es eso? Y alguien le dice, un tiburón. Cuando todo el tiempo estuvimos pensando, o leyendo que había sido un pez vela. ¿Ustedes captaron eso? Sí, ¿o lo podrían explicar? Porque ahora sí, como dicen acá en un programa de la TEL de México, que alguien me explique, porque yo no entendí. Te da la posibilidad de entender que él se equivocó, ¿no? Que había estado luchando en vano, de forma continua, que al final, lo que él pensaba que era un gran triunfo, había sido todo un espejismo, pero al mismo tiempo, una gran aventura, y también la posibilidad de que la estuvieran mintiendo. Pero bueno, parece que él podía haber estado viviendo un espejismo, un espejismo quizá maravilloso en su momento. Por eso digo que a mí me parece que aquí Hemingway nos hace una parábola, una analogía con la vida. Cada uno hace lo que tiene que hacer y viene, se va vacío y vuelve vacío, en lo que parece que está diciendo. Sí. Es curioso, porque yo también le tenía... Perdón. Meli, Meli, sigue, sigue. Tú comenta. Sí, no, no, que justo iba a hacer esa pregunta, porque, por si no leí mal, esta fue su última publicación, su obra más famosa y como que la última que publicó, ¿no? Pues esta fue, creo que de 1950, algo así, creo que publicó algo más. Sí, 1951, porque él muere en el 61. Ah. Entonces es posible que escriba algo más, pero lo que es evidente es que es la obra máxima, ¿no? La más vendida y la multipremiada. Sí, sí. Lo que quería comentar es que yo en un principio siempre tuve como la idea del dorado, del pez dorado, ¿no? Porque menciona diferentes especies, pero el dorado también es un pez muy grande o puede haber un tamaño grande y no sé, yo sí me quedé con esta idea de que había sido un dorado, incluso. Y esto de que hablas del tiburón y que a lo mejor fue como este espejismo de él, de verdad no lo caché así, pero ahorita que lo dicen, por supuesto que puede ser una posibilidad. Sí, sí. Claro. O sea, él vio o deseaba que fuera otra cosa, pero agarró un tiburón enorme y además se lo comieron los tiburones. o sea, claro, pero no es la certeza que haya sido un tiburón, ¿no? O sea, en el texto no se habla que sea la certeza que realmente él se haya equivocado, o sea, cabe esta otra interpretación de que realmente sí. es que eso es algo de lo prodigioso porque da detalles como tú decías, Diana, pero también deja muchas cosas a la interpretación. No hay certidumbre, o sea, yo hago una interpretación al final de que para mí el viejo muere dormido. Y yo también pensaba que puede ser la pastora. Podría ser, pero al final parece que Manolín se acerca justamente a llevarle café, o no sé, porque él es el niño, es el que está al pendiente de él, de que si come o no come, y lo ve que está dormido. Es posible que ya fuera su última... Su último sueño. Su despedida, ¿no? Sí. Hay un comentario aquí de Marta Fernández. Marta, sois geniales. Me quedo pendiente de escuchar el audiolibro. Muchas gracias, Marta. Marta, ¿de dónde es? ¿De España? Sí, España la maldad. O de Argentina, porque como dice Sois, bueno, puede ser de ambos lugares. Es española Marta. Sí, de verdad, vale la pena. date la oportunidad, Marta, de poder leerlo. Además, es un texto muy corto. Es un texto muy corto que de verdad lo puedes leer muy rápidamente y en el audiolibro también puedes como un poco más ampliar tu creatividad desde la parte auditiva. a mí me encanta tanto en esta versión audiolibro. Tengo aquí unas, a mí me llamó mucho la atención, pues hay algunas imágenes o figuras que él escribe que, porque hace como, como en estos diálogos con la naturaleza que habla con las estrellas, habla de la mar, lo dice por ejemplo, decía siempre la mar, así es como le dicen en español cuando la quieren, a veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Esto, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Luego dice, algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban altos, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar, hablaban del mar como un contendiente o un lugar o a un enemigo, pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que conseguía o negaba grandes favores y hacía cosas perversas y terribles, era porque no podía remediarlo, la luna pensaba le afectaba lo mismo que a una mujer. O sea, ese tipo de reflexiones a mí me parece también que son como muy significativas, ¿no? Él se enfrenta, está en la mar como en el género femenino, ¿no? También. Sí. Sí, a mí para la época me rellamó la atención en esta reflexión. Para esa época, pero recuerda que en esta época justamente como está esta parte freudiana, esta parte de la psicología, esta parte del contacto contigo mismo, esta parte del inconsciente, se desarrolla justamente como este diálogo interior, ¿no? Como esta exploración. ¿Recuerdan cuando vimos a Remedios Varo en una de sus obras en donde va el psicoanalista, ¿no? Y en esta imagen donde trae la cabeza de su padre en la mano? Sí. Y así para parirla a tirar a la luna por donde pueda, ¿no? Es como esta reflexión interior en algunas de estas reflexiones que tiene. Sí, y profundizando en esa reflexión también, a mí me parece la reflexión de una persona bueno, pues conociendo su vida, que era bastante mujeriego, aquí en España siempre tuvo fama de esto. Ajá. Y esta cuestión de buscar el yin en este caso pero a la vez tener esa dificultad de tratamiento, ¿no? De relación que todos habremos sentido, ¿no? Unos con las mujeres y otras con los hombres en algún momento, ¿no? Entonces lo está dejando ahí bastante marcado, ¿no? Igual la atracción o el amor que el hecho de la imposibilidad de acoplamiento real. Pues bueno, comentan que cuando él estuvo, cuando se fue a Italia al tema este de rescatista y bueno, tuvo ahí algunas heridas y entonces lo que recién se restablecía se enamora de una enfermera, me parece que se llama Agnesus, no recuerdo bien, pero se enamora de ella y se promete enamor y que se van a casar y demás, pero esta mujer le lleva algunos años, como ocho años, algo así, entonces ella en esta promesa de amor después le escribe y le dice pues que con la pena se enamoró de otro y se va a casar con otra persona y lo abandona. Entonces parece ser que desde esa parte él decide que nunca más lo van a abandonar. Entonces tiene diferentes relaciones, pero normalmente él abandona a las mujeres por otras mujeres, ¿no? Abandona y lo abandona. Exacto, exacto, se enamora de una y deja la otra. Ajá. ¿Y por qué dices que se marchaba a la enfermera? ¿Por la pena? ¿De qué? No, esto no lo puedo hacer. O sea, la enfermera se enamora de otra persona y es cuando ella le dice que no se va a casar con él, se va a casar con otro y entonces él siente este abandono tremendo, ¿no? y a partir de ahí él decide que nunca más lo van a abandonar. Y sí, claro, pues un mujeriego porque además pues parece que es un hombre muy seductor porque tiene muchas experiencias muy intensas, ¿no? Es un hombre como muy aventurero, es como un hombre muy arriesgado, tiene mucha experiencia, ha vivido muchos contextos, ha vivido en diferentes continentes y además se ha relacionado con todos todos estos famosos escritores modernistas que están en el top de las vanguardias, ¿no? En París y muy elitista, entonces pareciera que su vida es un hombre muy interesante, ¿no? Muy seductor al parecer. Claro. Tiene también otra partecilla, ¿se acuerdan cuando hablaba algo así de los delfines? Sí. Justamente como de esta parte, no sé si lo tengo por acá, si quieren comentar algo mientras. Los delfines son como el acompañamiento, ¿no? En la vida, como los amigos, él lo pinta como tal, como aquellos que nos van acompañando en el trayecto. Sí, así es. Sí, es como que si este viaje, esta aventura hubiera sido también un recorrido por la vida, incluso él en el mar que cuando evoca y hace como un paralelismo en esto del sentir de que el mar es un poco como nosotros y a la vez, sí, es real, o sea, el agua tiene que ver con lo que uno siente, con el sentimiento, porque también tiene que ver ahí una influencia de la luna, pero bueno, él decía esto de que el mar a veces está calmo, pero que también puede estar tempestuoso, o sea, como son nuestras emociones. Sí, sí. A mí me encantó esa parte que no la noté, pero me gustó eso, ese fragmento que hace como un paralelismo así con el mar. Sí, es muy bonito. Cuando habla de los delfines también dice que son muy buenas personas, que son buenas gentes, ¿no? Porque ellos bromean, juegan, y además hacen el amor como de una manera muy linda, como muy natural. No sé qué les parece cuando él habla con el pez, con el pez gigante que trae abajo, que de verdad le dice que es tan valiente, ¿no? ¿Recuerdan algo así? O sea, en sus reflexiones dice que él es valiente, ¿no? Y que el pez es súper valiente y que además quiere respetarlo muchísimo, pero tiene que matarlo, pero no quiere matarlo, porque lo respeta. Sí. Gusto. Justamente, y aquí yo, mi comentario, quiero tanto expresarlo como que se me tome con pinzas, porque no sé si fue un problema de la traducción, pero a mí me pareció en algún momento que hay como dos disparos. En algún momento, hablando precisamente de esta presa, de este enorme pez al que agarro, le habla hasta como con desprecio. Hay una parte justamente donde dice que lo va a matar y no sé qué. Es un lenguaje duro, como incluso arrogante. Después, le reconoce su valentía, le reconoce su resistencia, todo, todo, pero lo trata como en dos momentos de manera muy distinta en el PDF que yo leí. Por eso me quedé con cierta duda. Finalmente, pues claro, habría que reconocerle al pescado que estuvo, bueno, al tiburón o el pez vela o lo que fuera, que estuvo cinco días ahí con el anzuelo clavado, quién sabe dónde, y ya estuvo arrastrando al barquito, ¿no? O sea, se ve que era un pez muy fuerte y parece que hasta pudieran haber sido amigos ese pez tan poderoso y él, ¿no? sí le habla a veces con cariño, con respeto, pero en principio hay unas frases que son un lenguaje muy duro hacia el pez. Yo siento que es un hombre muy frío también y muy frío, como muy aterrizado en la realidad, ¿no? Como muy objetivo, o sea, yo te valoro, te respeto y todo, pero eres un pez que tengo que matar y te voy a comer, ¿no? Porque pues así es la ley de la vida y punto. Un poco desde ahí yo también lo percibo. Yo lo veo así, pero hubo rasguitos que se fue un poco más allá. Por eso digo, a lo mejor es el problema de la traducción que yo leí. ¿Tú qué opinas? No, no, pero pues sí, había situaciones. A ver, sí, ¿quién quiere comentar? ¿Melissa o José Antonio? No, José Antonio. Sí, sí. A mí me parece ver ahí y conociendo la vida de este señor, de Ernst Hemingway, pues un paralelismo muy grande con el toreo. El toreo es un poco así, ¿no? Los toreros hablan con gran amor y de los toros que les brindan buenas faenas, de los toros que son bravos y sin embargo tienen que acabar con su vida. Incluso muchos de los toreros son ganaderos cuando tienen algún dinero. O sea, que desarrollan esa cuestión, ¿no? Y bueno, también está en la misma tradición de la fiesta está el indulto al toro que realmente es bravo y que no se le mata en la plaza por lo menos y que puede sirvir. incluso se hablaba en épocas anteriores sobre todo del toro civilón, aquel que siendo bravo y eso se le dejaba para semental porque aparecía como un gran toro, como algo increíble. y esto es un poco lo que está pintando en ese mismo libro, en esa misma aventura en la que los dos se están retando a muerte y llega un momento que lo hacen un poco, como decía antes, por lírica. Dice, bueno, tú podías haber tirado más fuerte y haber roto el sedal, yo podía marcharme porque al final me vas a matar a mí, pero aquí estamos los dos y nuestro futuro o nuestro destino es encontrarnos en este ruedo que en ese caso era el mar hasta que uno de los dos muera. Sí, muy interesante. Melisa, tenemos diez minutos porque por el tiempo un poquito justo, pero no sé si quieren comentar algo más o vamos cerrando o necesitan un poquito de más tiempo para que Melisa vaya cerrando por si se tiene que ir. ¿Qué les parece? Sí, yo podría comentar alguna cosa más y esperamos como veáis. Ok, entonces quieres ir como cerrando tu parte, Melisa, o tus comentarios por si necesitas salir. Bueno, no, que realmente es, o sea, me parece que es muy enriquecedora la lectura, si bien es al principio, sí, yo cuando lo empecé a leer era como muy, porque es muy descriptiva y como que te llevo y traes pensamientos de él en esta mirada un poco desde afuera, pero bueno, mi experiencia al menos después con el audiolibro lo llevé como muy, muy vivido y realmente es eso, se me parece que lleva a reflexionar muchas cosas de la vida, así como, bueno, estamos bien haciendo acá, incluso, o sea, cada vez que vamos hablando la encontramos como otro aspecto que uno no vio y así. Sí, bueno, en esto respecto a los PSC, yo noté como una cierta arrogancia, como que era como medio polarizado la situación, como que por el momento les hablaba súper amoroso y por el momento medio como con cierta soberbia, pero bueno, después, en eso, me gustó mucho esto de también el contacto, o sea, de todo tomarlo como un simbolismo mismo de la vida, o sea, los tiburones como algo que a veces pueden estar afuera y a veces los tiburones pueden estar también en nuestra cabeza, saboteándonos, los delfines igual, pero bueno, me pareció eso, como tomar esto de cómo según el mismo regalo sea esto, el proyecto, el mismo premio, el vivirlo, el animarse. Sí, 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 me parece que vale la pena, porque además después de estarlo platicando, también no sé si les pasa que entonces se abren las posibilidades, ¿no? de mucho más reflexión interna, como de mucho más reflexión personal. Me parece que si retomáramos la lectura, sí, podría ser un poquito más enriquecedora después de lo que hemos estado platicando y viendo como el punto de vista de cada uno, ¿no? Sí, así, igual nuestros compañeros que están al otro lado de la pantalla podrían de esa manera animarse porque van a encontrar muchas cosas, ¿no? y más que encontrarán por ellos mismos, así que yo les animo a que lean este libro y también quería hacer una, bueno, pues otra reflexión en el tema de la espiritualidad, ¿no? En este caso, como, bueno, como muchas veces ocurre, se acuerda de Dios cuando la cosa ya está en las últimas, ¿no? Cuando ya está aquello que puede ser que se le está empezando a ir la cabeza, que está al final del mar, que ahí ya todos pensábamos que en un momento dado se nos caía el agua, ¿no? Yo pensaba le queda muy poco al pobre hombre porque en principio, claro, le lleva quedando poco y esto es otra reflexión que me venía, ¿no? Claro, ¿quién puede decir a quién le queda mucho? Nadie puede decir esto, ¿no? ¿A quién le queda más de un día? ¿A quién le queda más de 60 segundos? Y a él le queda poco desde que inicia el libro. Cuando se acaba el libro le queda poco también. Es una visión que uno tiene continuamente de este señor, Que está siempre asomado al balcón, ¿no? Ya está en el balcón ya con el cuerpo fuera. Entonces, me llamaba esta, me llamaba la atención esta cuestión, ¿no? De que se acuerda de Dios y de hecho alguna vez dice, bueno, esto quizás sea pecado, pero yo de esto no sé nada. Hay otros que saben mucho de esto. Como que el mismo Hemingway, por su vida, muy posiblemente de esto no sabía y a todo el mundo le llega algo en su corazón de que hay algo, ¿no? que hay que entrever y que hay que planear o que hay que ver cómo enfrentarlo, pero al final tampoco se quiere meter mucho, ¿no? Igual que el viejo lo habla, ¿no? Y por otro lado aparece Di Maggio que aparece continuamente, ¿no? Y a mí, en mi entender, en mi reflexión aparece como el Dios materia, ¿no? A lo que todos estamos metidos. El béisbol, en ese caso las mujeres, o pues el dinero porque Di Maggio era tremendamente rico, bueno, uno de los principales fielbolistas pues sería tremendamente rico y, bueno, pues es el mismo Dios en materia, aquello que nos puede estar continuamente igual entreteniendo que evadiendo de nuestro principio, de nuestro principio vital de lo que nosotros realmente deberíamos hacer, ¿no? Todas esas cosas que podemos un momento dado tener para esconder la cabeza como el avestruz en nuestra vida y que nos separan de lo que realmente tenemos que hacer, deberíamos hacer, ¿no? De su propia esencia. Es un contraste bien fuerte porque sí, justamente, es como estar esta parte evidente, capitalista y él vivir en una austeridad absoluta, absoluta, en la aventura, en su vida totidiana, ¿no? Y además, justamente, lo que tú dices y en cada momento pensar que va a terminar su vida en ese momento, ¿no? Yo de hecho, cuando se ponía a descansar, cuando se ponía a descansar, yo pensaba ya no iba a despertar, ¿no? Y se acabara la historia, ¿no? Y al final, como otra vez retomar esta fuerza o esta motivación interior del objetivo, ¿no? O de su propio sentido de vida en ese momento. Eso me parece muy interesante. Y esta cuestión de que no tiene nada, a mí me parece que refleja lo que Hemingway, bueno, que Hemingway era así muy de izquierda, muy cercano a la República Española que perdió y muy cercano a Cuba en el momento de la Revolución, me parece que está dejando allí esa comparación, ¿no? Entre los Yankees y aquello que queda y lo que era Cuba en ese momento, que era un poco algo controlado por Estados Unidos y por la mafia de Estados Unidos y un poco su zona donde la gente aunque fuese muy pobre pues podían divertirse y ahí aparecen los turistas y todo esto. Sí, también hay un momento que habla así justamente de ese tema. ¿Guz, quieres comentar? Disculpe, yo me tengo que retirar. Ay, perdón, perdón, sí me dijo. Si quieres despedirte. No, yo me, sí, así me despido y bueno, despido, disculpa, la verdad me gustaría quedarme, pero bueno, no pude organizar otros compromisos, pero bueno, gracias a todos por los que participaron, gracias a ustedes también por aprender en cada encuentro y bueno, me encantó, me encantó la seguridad, se pasó muy rápido. Un abrazo grande, después charla. Gracias, nos vemos pronto en la siguiente lectura. Nos vemos pronto. Sí. Gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias a todos por estar, nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Sí. Bueno, antes de ir cerrando, quiero leerles nada más aquí unas, un comentario, un par de comentarios. Nos dice Citlalin, gracias chicos, como siempre se antoja leer después de escucharlos, lo siento, pero tengo que despedirme, luego regresaré a la grabación para terminar de escucharlos. Saludos, muchas gracias Cit. Tenemos a Marisa que nos dice, gracias por dejarnos participar de sus comentarios, gracias a ti por siempre acompañarnos aquí en las tertulias y los programas de la magia de los libros. Marisa, muchas gracias. Felicidades por la tertulia, nos dice. Muchas gracias. Ok, chicos, pues bueno, vamos a continuar para ir como, como cerrando, ¿qué más les gustaría comentar? ¿Qué más quieren compartir con la gente que nos está viendo? Pues bueno, yo estaba en un comentario que, bueno, ya no pude terminar porque Melisa tuvo que irse, pero era simplemente como una imaginación mía, como una proyección tal vez, pero la parte donde al final cuando el viejo regresa ya a la costa y puede dejar su barco y todo y va caminando, habla de que lleva como un, no sé si es un remo o un este, un pedazo del mástil o algo así. Un mástil. Un mástil. Mástil y la vela, sí. Exacto, me pareció como un poquito, no sé si yo me estoy volando la barba, pero como el diacrucis, ¿no? Como un, como un Cristo con su pedazo de madera donde va a ser colgado, una ligerísima referencia a que pues se está acercando al final, ¿no? Como bien dices, José Antonio, pues o sea, el viejo, empezó viejo el libro y terminó cinco días más viejo, pero ya, ya está, este, al umbral de la muerte, ¿no? Entonces fueron cinco días en donde pudimos ver retratada toda su vida, cuatro días en el mar, este, y nada más esta última imaginación mía, ¿no? Igual, también invito a todos a que lean el libro, es muy cortito, y sí, con el, nada más con el ojo de buscar una, una buena edición para que lo disfruten más, sería mi comentario final, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos como la edición, este, que recomienda José, es de Editorial Seix Ferrar, que son obras maestras de la literatura contemporánea, y bueno, hay muchísimas, hay muchísimas editoriales que tienen el, el texto, ¿no? Entonces, este, sí, sí, creo que vale la pena un texto, el libro, lástima que estamos en pandemia, y luego tenemos todo que sacarlo por, por internet o digital, pero, este, pero sí, Gus, gracias, sí, a mí me parece muy, muy interesante esa visión, ¿no? Porque sí, así parece, ¿no? Además dice que llegando a la cima, llegando al monte, entonces es cuando se cae, tiene que esperar para llegar y tal, ¿no? Parece, que se lo lleva allí al hombre, ¿no? Y como que está viviendo su suplicio, ¿no? A mí me parece que ha hecho un paralelismo ahí muy claro, ¿no? Que está utilizando, claro, a veces me pregunto, ¿no? Si este tipo de cuestiones, uno lo hace adrede en sus libros, quizá él lo hacía adrede, o quizá lo tenemos tan dentro en nuestro subconsciente o en nuestra cultura o en fin, en nuestra esencia, que a veces uno lo pone sin querer, ¿no? Porque él estaba viviendo ese paralelismo en su nivel, seguramente, ¿no? Estaba expresándolo así de alguna manera, ¿no? Sí, es muy interesante. Claro, veía también, ¿no? Ahora estábamos hablando y me venía, me venía un poema de, que también yo reflexionaba sobre ello, ¿no? Un poema de Machado que seguro que habéis escuchado alguna vez y habla un poco de esta misma cuestión y no sé, claro, me venía esta cuestión, ¿será que Hemingway tendría presente el poema de Machado o simplemente son cuestiones que vienen en el subconsciente colectivo y se reproducen por unos y por otros? Porque si me permitís que os lea una parte que estaba antes aquí buscando un momento, no os lo voy a leer entero, es retrato de Machado en el que habla de su vida, pero al final está hablando de su vida. Y entonces, no lo voy a leer entero, pero en la parte final dice, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo quiere hablarle a Dios un día, mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía y al cabo nada os debo, debéisme cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Entonces me parecía muy curioso que gran parte de esto es muy similar a lo que ocurre en la novela. Es la experiencia del viejo, claro, por supuesto. Totalmente coincidente y además hablando esto de la mar, o sea, yo había aprendido que la mar es en el sentido poético. Sí. La mar. Entonces está padrísimo, José Antonio. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese poema? Retrato de Antonio Machado. De Machado. Muy bien, para poderlo leer. Y también me recuerda un poco, también para poder cerrar o concluir, de la importancia de lo que el viejo dice con respecto a los pescadores en general, ¿no? Que el hecho, esta actividad de pescar te lleva al silencio. O sea, es como estar en el silencio, estar en el mar o en la mar, es como estar observando, ¿no? Observando si vienen las aves, donde las aves están viendo la carnita, los peces, es como estar observando la propia naturaleza, un poco lo que decía Melisa, ¿no? Al inicio, como este contacto de la naturaleza, de la propia cadena alimenticia, o de cómo es que nos movemos, pero la importancia del silencio en el mar o en la mar. Y me parece que ese silencio es justamente lo que habla este poema de Machado, ¿no? O estos diálogos internos del viejo todo el tiempo y qué es lo que hacemos y que ahorita, bueno, la pandemia nos da oportunidad para hacer eso, pero que esta parte interna es una posibilidad de introspección y de conocernos un poquito más a nosotros mismos. Sí, Gus. Sí, justamente, Viana, creo que tienes muchísima razón, te digo que siempre aprendo mucho con ustedes, creo que finalmente yo diría ¿cuál sería el valor o la cualidad más importante del viejo? Esa serenidad. Una serenidad que lo mantuvo en su barquichuela no sé cuántos días luchando a pesar de las carencias para todo tenía un recurso, le hicieron falta algunas otras cosas, pero se las arreglaba y estaba sereno. Finalmente, por lo que dices de la actividad de la pesca, a lo mejor alguien que no ha pescado más que gripas como yo, pues hay algo fortuito en lanzar un anzuelo, pero seguramente los pescadores saben muy bien lo que están haciendo y a lo mejor no hay nada de suerte. Uno que no es pescador, uno cree que hay una gran parte de suerte de pescar una trucha en el río, pero bueno, se puede seguir con muchas interpretaciones. Sí. Esa cuestión que hablabais de los pescadores, ¿no? Me recordaba algo que he visto escrito en varios autores, ¿no? Por ejemplo, lo habla Paulo Coelho, ¿no? De aquellos que, claro, a veces pensamos en aquellos que están cerca de la divinidad, los monjes, pero también los pescadores y los pastores son personas que pueden tener una facilidad en ese sentido, ¿no? Y la historia siempre nos habla de esto, ¿no? Los primeros apóstoles y casi todos tenían que ver con los apóstoles del maestro Jesús tenían que ver con la pesca, ¿no? Eran pescadores. Entonces, y claro, esa soledad y esa serenidad es importante, ¿no? Es algo como muy yin y que hace a las personas más sabias aún sin tener demasiada experiencia, ¿no? Porque les permite ese contacto con el interior, quizá, ¿no? Es lo que estábamos hablando, la introspección que nos ayuda, la que nos ayuda esta misma novela y la vivencia del mar que en ella hemos tenido. Sí, justamente pareciera eso también a mí me viene solamente, ¿no? Que el propio silencio te lleva a la sabiduría, ¿no? Y la propia naturaleza cíclica, la vida como tal que se da a sí misma porque no necesita de más nada, ¿no? En todo, en toda esta experiencia que está narrando el viejo, pues te da la sabiduría, ¿no? Entonces me parece que desde ahí creo que es un gran aprendizaje que pudiéramos como poder tomar estos conceptos de la propia naturaleza para poder pues tener este tipo de reflexiones y poder crecer como personas, ¿no? Al final. Sí, porque desde un punto de vista más interno, más, sí, más interno o más reflexivo, ¿no? Sobre todo en la modernidad y sobre todo en Occidente vivimos hacia afuera continuamente, ¿no? Y en el más, en el más. Y al final tampoco es, no digo que no tenga su parte, ¿no? Pero desde luego y por eso aparece Di Maio, ¿no? A mi entender esta cuestión de lo yang, lo más, hay que tener más y por encima del esfuerzo y encima él ni siquiera comprendía, ¿no? Lo que era una espuela, ¿no? Un hueso de espuela, una espuela de hueso, decía, que debía ser como un espolón, ¿no? En el Calcane, una cosa de eso. Y bueno, pues él ni siquiera lo entendía, pero le hacía, bueno, le daba vueltas a eso, ¿no? Muchas veces le damos vueltas a cosas que ni siquiera entendemos ni tenemos en nuestro radio de acción. Y además nos quedamos ahí fijados como si fuera lo más importante. Y el vino lo que hacía era, bueno, pues ahí está, pero bueno, no importa, hay que seguirle, hay que darle, porque además no hay otra, ¿no? Claro. Hay que estar y sobre todo creo que para mí así, para mí el cierre así sería como como estar, tener la esperanza. Independientemente de si era el pez gigante, independientemente si era el tiburón, si era su propia alucinación o su proyección de sus carencias o lo que fuese, pero la esperanza lo mantuvo todo el tiempo, todo el tiempo a flote, a flote comiendo pescado crudo, sin sal, con dolor de cuerpo, con dolor en los gadas, con sangre, con dolor, con espolón, ¿no? A pesar de todo parece que la esperanza estaba presente. Estuvo presente todo el tiempo. Así es. Pues bueno, me gustó más me gustó más el libro a partir de haberlo comentado con ustedes. Claro, por supuesto, se hace mucho más agradable y le sacamos mucho más partido, ¿no? Cuando lo, cuando las cosas, como decía el viejo, ¿no? Cuando es compartido, el problema de no compartir las cosas, pues igual que en el libro aparecía, es que se quedan muy cortas. al compartirlo ya es una riqueza muchísimo más grande. Exacto. Tienes una percepción de la realidad y cuando lo compartes puedes ampliar y ver muchas más posibilidades. De empezar escuchando que es un libro gris, un poco, de verdad, ahorita creo que yo al menos personalmente me quedo y cierro como con esta parte de verde, de esperanza, de creer en sí mismo, de creer en él al final. Sí. No sabemos si mueres o no mueres, pero lograste un objetivo, ¿no? Quizá ilusorio, pero la esperanza interna, pues ahí está y eso me gustó muchísimo. Claro. ¿Algo más que te haces? Por hablar de lo que dije antes, ¿no? El hecho de que sea un libro así, que tenga una tonalidad gris no quiere decir que no sea enriquecedor y hermoso haberlo leído, todo al contrario, que sepan que no es un libro de aventuras tipo Las minas del rey Salomón o de Emilio Salgari, pero que sí que les va a gustar y les va a ayudar a muchas cosas, y más ahora, si ya nos han oído lo van a ir buscando, pero a mí me parece sus matices y les gustará, ¿no? Sí, sí, pues aquí les dejo El viejo y el mar, Ernest Hemingway, Editorial Six Barral, Obras Maestras de la Literatura Contemporánea y algunas otras editoriales. Gus, ¿quieres cerrar con algo más? Gracias, pues nada más decirles que me ha dado mucho gusto verlos, qué lástima que ya no están Melisa, pero de verdad créanme que siempre aprendo muchísimo de ustedes, yo estoy de acuerdo con José Antonio, a mí sí me deja un sabor el libro, pero para nada lo estoy descalificando, o sea, es creo que parte de lo rico de leer que podemos a lo mejor tener una apreciación diferente y sin embargo reconocer que es una obra que da para platicar muchas más horas, ¿no? entonces eso es lo padre de leer, de compartir, de platicar, de intercambiar ideas y en ese sentido yo estoy muy agradecido con ustedes y con el gusto de verlos en este año y en esta nueva etapa de la magia de los libros. Muchas gracias, Gus. Gracias. ¿Quieres decir algo más, José? Sí, pues nada, agradeceros el compartir esta obra, el poder haber hablado con vosotros de esto, ¿no? Y bueno, haber sacado tantas cuestiones, tantos comentarios que habéis tenido los tres, Gustavo, Diana y Melisa, acerca, tan acertados y tan enriquecedores acerca de esta obra y también muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, muchos de ellos amigos de algunos de nosotros y algunos también amigos de la Fundación, manos que sostienen con su llamar la atención también sobre esta nueva etapa, ¿no? De la Fundación como parte ya más matriz de este proyecto de la magia de los libros que con tanto cariño les queremos acercar y bueno, pues, bueno, pues también no sé si decir publicitar, ¿no? Porque no sería publicitar sino poner en valor la misma fundación, ¿no? La misión que tiene la Fundación de ayuda a los chicos necesitados y de formación. Al final todos estamos en formación, ¿no? Todos tenemos que sentirnos un poco como el viejo con el niño y sentirnos igual que nosotros nos estamos formando o deberíamos estar formándonos y autoeducándonos, pues hay que ayudar también a estos chicos a que tengan un futuro y un futuro de felicidad, ¿no? Así que dar las gracias también a Diana a que se haya atrevido a poner en solitario este proyecto porque al final ella es la que lleva la responsabilidad de toda esta cuestión. Nosotros, si tú me permites decirlo así, Gustavo, pues estamos acompañándola, pero ella es la que lleva este tema adelante y agradecerle a ella y, bueno, pues reiterar mi respeto y mi admiración a esta obra. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Yo quería darle las gracias también, lástima que Melissa ya se tuvo que ir a trabajar, pero sí quería yo agradecerles y platicarles a las personas que nos están viendo que sí, justamente, bueno, Fundación Manos que sostienen tiene, iniciamos en 2018 con actividades educativas, psicoeducativas, de desarrollo, tenemos psicoterapia para todos de forma muy, muy económica para esta época de crisis y seguir, ¿no? Y son estos nuestros dos programas básicos que hemos estado trabajando y, bueno, pues la magia de los libros que es parte de estas actividades culturales en donde yo también les agradezco muchísimo a José, a Gustavo, a Melissa porque, porque, bueno, empezamos haciendo la tertulia literaria jugando y disfrutándolo muchísimo pero en algún momento en el segundo programa realmente fue un compromiso de parte de ellos con la misión y el objetivo de promover la lectura y que si esto se puede reproducir estos programas y que lo puedan ver mucho más gente pues lograremos la sensibilización para justamente seguir educándonos, ¿no? Y que sí tomaron el compromiso y dijeron sí, va y lo vamos a hacer porque es un compromiso de lectura, es un compromiso de análisis, ¿no? Nos regalan su tiempo, nos regalan pues su esfuerzo y todo lo que implica poder tomar la responsabilidad de leer un libro, ¿no? Queremos a veces mucho hacerlo, pero nos llenamos de tantas cosas que el libro ahí se queda, unas cuantas páginas y el libro ahí se queda, ¿no? Entonces, sí les agradezco su compromiso como voluntarios activos del programa de la promoción de la lectura, del programa cultural de Fundación Menos que sostienen y de verdad no hay con qué agradecerles porque es su entrega total y absoluta, ¿no? Así como el equipo de terapentes que también nos apoyan y la gente que nos apoya, ya tenemos a Miguel que nos está apoyando también en todos los temas de comunicación que se suma al proyecto, tenemos a Carla, otra psicóloga que también está haciendo como estos grupos de contención para personas si tienen depresión, entonces, realmente creo que estamos cada vez estamos creciendo más como equipo de la Fundación de manera absolutamente voluntaria con todo el corazón y eso no hay manera de poder agradecerlo, ¿no? Y ustedes que nos están mirando, gracias también por estar con nosotros y por promover y participar en la educación y en la formación, como bien dice José Antonio, no nada más de los niños, de todos para seguir en este camino que además es divertido. Claro. cuando ves esta parte deliciosa es muy disfrutable, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues los quiero mucho, los admiro también muchísimo porque saben mucho, aprendo todo el tiempo de ustedes y de la gente que también está participando con nosotros. Tenemos, bueno, ya nada más algunos mensajitos finales. Felicidades por la teaturia, nos dice Marisa, gracias Marisa por siempre estar. Mari Barrera, felicidades de Ana, gracias Mari por estar y también ser parte de y seguirnos en los programas de la Fundación. Muy García, creo que lo tengo que volver a leer. Sí, voy, léelo, ya después de estas reflexiones, este, te va a gustar, vas a encontrar quizá como mucho mayor profundidad. Lucecita también, que es una de nuestras terapeutas de la Fundación, excelente, felicidades por este nuevo inicio, un gran aporte, de Anita, gracias, gracias, sí, es un gran aporte aquí, de los chicos tertulianos, para enriquecer las actividades de la Fundación. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por estar con nosotros, ya estaremos preparando la siguiente tertulia, esperen, hay noticias de nosotros y este, y bueno, espero que puedan reproducir y compartir todos estos programas para poder llegar a más gente con esta educación de la lectura. Chicos, muchísimas gracias, me encanta verlos. Igualmente, un abrazo a todos. Nos vemos pronto y a todos ustedes, de verdad, pónganse ahí al tanto, no tenemos como fechas muy estructuradas, ¿no?, a medida de las actividades que vayamos realizando, pero vamos a ir mandándoles la invitación para que cuando estemos, porque recuerden, estamos en febrero, no recuerdo bien la fecha, creo que es un veintiálogo, un martes, vamos a ver la segunda parte de la Divina Comedia, ¿se acuerdan? Nos quedamos con la maestra de los Mario Olivares, muy interesante y lo vamos a retomar en febrero, entonces ya esperen la invitación porque se va a poner bueno. Retomamos un poquito el programa anterior y vamos a continuar con esto. Pues muchísimas gracias a todos, nos vemos un tontito, los quiero mucho, mucho, muchísimo. Gracias por estar contigo, chicos. Gracias, Melisa, si escuchas la repetición, gracias, gracias por estar con nosotros también. Gracias, gracias, nos vemos pronto a todos los de España. que nos vean en Argentina, gracias por estar, los esperamos. Adiós. Gracias, bye. Chao. Adiós, adiós.